Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y nada, vamos a seguir justo donde lo dejamos, en el Road to Imperio. Y bueno, poquita cosa la verdad, poquita cosa pero grandes cambios, ¿sabéis? Veréis, me he metido a la alianza Alpha Omega, aquí lo tenéis, os voy a enseñar su página externa y todo el rollo, fijaos. Pues, somos 11 miembros, poquita cosa ya le he dicho a mi amigo Pep que se una a la alianza, obviamente, así que entre comillas somos 12. Y bueno, me gustó porque es una alianza que, no sé, se ve bien, me la recomendó un suscriptor, el señor Joti, y la verdad es que me moló que estuviera tan currada la página. Son 11 miembros conmigo, así que son un número bastante bueno de miembros, y un par de personas han sido muy simpáticas conmigo, mi día de llegada, me han agregado a la lista de amigos y de todo, y la verdad es que está muy bien. Así que, si queréis estar en la misma alianza que yo, los que estáis empezando de cero y de todo, pues nada, aquí estoy yo, en Alpha Omega, simplemente apuntaos, si queréis decís que vais de parte mía, y así por lo menos el líder, pues no sé, tiene una persona de referencia, que ya no sois un desconocido, ya sois, pues, compañeros míos, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, eso por un lado. Por otro lado, ya he conseguido en la investigación, ya he conseguido la jornada de descanso, así que genial, y ahora ya voy a por, ¿vale? Voy a por intercambio cultural. Estoy produciendo 150 puntos por hora de ciencia, no está nada mal, está muy bien, es un número bastante aceptable. Seguimos subiendo esos puntos, y como podéis ver, mi saldo es negativo de ganancias, pero va a subir, va a subir porque en cada colonia tengo 50 ciudadanos más. Esto tiene que crecer... A ver, que hoy le cuesta. Esto también tiene que seguir creciendo, y esto tiene que crecer muchísimo. Entonces, ahora me centraré en ampliar las tabernas, y en cuantito puedo hacer los museos, los haré. Por el otro lado, pues nada, ha subido la academia, la intendencia esta ha subido un puntito, y no he hecho mucho más, pero me corría prisa hacer este vídeo también, porque me he unido a esta nueva alianza, hemos conseguido investigación también, bastantes cosillas, ¿no? Por otro lado, también tenemos aquí que Imperio ya empieza a producir a full, ¿sabéis? Ya el bosque está a nivel 17, voy a poder producir una burrada de madera. Lo que tengo que ponerme es a donar en este aserradero, porque es el único en el que no he donado apenas, ¿sabéis? Por otro lado, te traigo noticias sobre Ikarum, este hombre con el que hablé, y resulta que no es mal tipo. He estado mandándome algunos mensajes con él y eso, y la verdad es que lo encuentro una persona normal y corriente, una persona buena y de todo, que no vino con malas intenciones, pero mira, se equivocó simplemente, pensó que estábamos inactivos, aunque sigo manteniendo que me parece una burrada que no se diera cuenta, eso sigo manteniéndolo, pero veo su punto de vista y simplemente no pasa nada, son cosas que pasan y punto, ya está, no hay nada más. Así que nada, lo dicho, he hablado con él, todo está solucionado, así que supongo que no me va a atacar más. En cuanto a la tienda, pues mira, ya estamos produciendo mucho, mucho vino, estoy vendiéndolo a bastante buen precio, porque nueve monedas de oro está bien y aparte, pues no tenemos competencia. Así que seguramente en esta isla me voy a centrar a subir la tienda, subir la tienda para poder vender a otras personas, porque de hecho cuando suba a nivel 5 la tienda, abarcaré más radio de búsqueda, abarcaré un radio de 3, y de 3 ya es muy muy amplio. Por cierto, eso me recuerda que tengo que poner mira, tengo que poner aquí a la venta 400 más, así que vamos allá. Y me va muy bien gente, estoy creciendo a un buen ritmo, os voy a enseñar los puntitos de paso hoy. Estamos por casi 3.000 puntos ya, que es muy bueno. En la clasificación, a ver si se ha actualizado. Sí, estamos ya 1.300, no está mal, es un buen punto, la verdad. Y ya he contactado con alguna personita y de todo para hacer tradeo con Azufre. Todavía no hemos llegado a qué términos, o sea, cómo va a ser el intercambio, qué voy a cambiarle, pero realmente estoy teniendo una buena producción de todo, así que no tengo problema. Una vez tenga seguramente la intendencia a nivel 9 en todas las islas, seguramente ya empezaré a pensar en ampliar el palacio y de todo. Pero ampliaré el palacio, lo de Vimark y lo de Imperio. Ampliaré primero todos los palacios y residencias de gobernador a nivel 3, y después ya veremos cómo lo vamos manejando. Por otro lado, el cuartel lo quiero tener al 7 en todas las islas, porque ya que Ikarum ha echado el freno a los ataques, ya voy a poder crear ejército en todas las islas. Y mi intención es tener un pequeño ejército para ir saqueando los bárbaros. En nivel de los bárbaros y todo eso, pues mira, en Imperio está el 6, y creo que todos están más o menos igual. Por otro lado, ya he mirado lo que son las cartas de navegación, las cartas náuticas, perdón, y no voy a gastar la Ambrosia en esto. Porque básicamente lo que hace esto es que cuando tú, por ejemplo, tienes una isla a tomar por culo, como era el caso de Imperio al principio, la carta náutica lo que hace es, creo que funciona así, por lo menos yo lo he entendido así, si me equivoco, se me corrige, pongo una nota en el vídeo y ya está, no hay problema. Ya sabéis que eso conmigo no hay ningún problema. Tú tienes una carta náutica en la isla Esparta, y después en la isla Imperio consigues otra carta náutica, y entonces, desde Imperio hasta Esparta, los barcos llegarán, ¡pam!, en un momento. En vez de tardar toda esa burrada de horas, a lo mejor tardan minutos. Eso es lo que tengo entendido, así que eso a mí, gastar Ambrosia para esto, no, no me conviene. Donde yo voy a usar la Ambrosia es en esto, gente, yo os recomiendo que hagáis lo mismo. Fijaos, obviamente la decoración de Halloween está totalmente descartada, pero mirad, Sierra de Vapor, en cuanto consiga que todas mis producciones estén a full, ¡boom! Una semana Sierra de Vapor, 10 de Ambrosia. Lo que me sobra de Ambrosia, lo voy a usar para la poción de Sabiduría. Así de claro os lo digo, me guardaré la Ambrosia hasta que tenga 4 colonias, y todas las Academias a más de nivel 10, y ahí ¡boom! Meteré la Sabiduría y empezaré a investigar como un maldito loco. Pero la Sierra de Vapor está muy próxima, muy pronto voy a activar la Sierra de Vapor, produciré una burrada de madera, y va a ser increíble, increíble, gente. Y poquito más que comentaros, la verdad, simplemente eso, el bosque aquí, increíble. Seguramente esta capital la voy a destinar a ser la que guarde todos los recursos. Ya como decía que seguramente iba a ser Esparta, no. Aquí voy a crear seguramente, ahora no, porque no es necesario, pero cuando empiece a producir mucha mucha materia y de todo, aquí seguramente van a estar los 4 depósitos, el almacén, aquí va a estar todo. Incluso el ejército va a estar aquí. Iré enviándolo todo, todo, todo a esta colonia. Así que, ¿qué pasos voy a seguir? Muy sencillo. El puerto comercial, en cuanto tenga el cuartel, que eso tiene más prioridad. Cuando suba el cuartel y la taberna a los niveles que toca, cogeré y subiré el puerto a nivel 10, nivel 12, una cosa así. A partir de ahí, que es cuando ya los bosques habrán crecido, produciré más y de todo, pondré 4 depósitos y el escondite. De hecho, fijaos, 4 depósitos, me falta poner aquí el vinicultor, el edificio este que permite mejorar tu ejército y el escondite. Me viene todo al pelo y aquí irá otro puerto comercial. Así de claro os lo digo, gente. Esta va a ser la colonia productora y la que lo guarde todo, y la que tendrá el ejército también. Esta colonia va a ser infollable. Voy a poner ejército super alto, así, y una vez hago todo eso, subiré la muralla. Vamos, aquí tendré una muralla descomunal y esta ciudad va a ser la que más crezca, y será la que distribuya todas las cosillas y de todo a las demás colonias. Así que nada, gente, poquito más que comentaros. El tema de Icarium más que zanjado es un buen tío que simplemente se equivocó y ya está. Así que simplemente ese tema zanjado, nueva alianza, alfa, omega, todo lo que se quiera venir que venga, y así es como voy a llevar la cuenta. A partir de ahora los vídeos van a ser semanales, gente, porque no avanzo, ¿sabéis? No avanzo apenas y no veo sentido coger y venir y deciros, mirad, he subido un par de puntitos aquí y aquí y ya está. No, gente, me gusta más coger y decir, he investigado esto, he creado la cuarta colonia, por ejemplo, que veáis el crecimiento más rápido, no que sea esto una serie diaria, ¿sabéis? Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Adiós. Y por cierto, evitad ser follables. Evitadlo a toda costa.